... Vamos a continuar y este fin de semana, bueno, tenemos por un lado esa gala por la noche el sábado que es celebran Global GIF en una cena benéfica, eso por la noche, pero por la tarde podemos acudir durante toda la tarde, a partir de las 5 de la tarde a un evento que celebra Sinergia Pilates, Sinergia Pilates y Melo Peluqueros, es un evento para dar a conocer el Pilates y todo lo que hace este centro que se encuentra en la avenida de España, para hablarnos de eso está con nosotros Diane Ramos, muy buenas tardes Diane, y ella es la profesora de Pilates, de yoga, de todo un poco ahora, ¿no? de TRX en el centro Sinergia Pilates, ese centro desde que ha abierto sus puertas ha hecho varios eventos para darse a conocer, y este del sábado, ¿en qué consiste? Mira, en este evento básicamente buscamos darnos a conocer un poco más, mostrar los beneficios y bondades del Pilates en máquinas, del uso del Pilates en reformer, de hecho vamos a contar con una máquina en este sitio, va a haber un alumno o una persona haciendo algunos ejercicios donde yo voy a ir explicando para qué es beneficioso cada ejercicio, de cuál es la forma correcta en la que se pueden hacer, todo y va a ser una pequeña charla, ¿no? y luego vamos a tener una clase para niños, o sea, clases de Pilates para niños. El Pilates se puede hacer de dos formas, Pilates de suelo y con elementos, o Pilates de máquina, que es la máquina que desarrolló y esos Pilates para hacer, ayudarte, ¿no? Para asistir y resistir también, así que te puede ayudar a realizar varios ejercicios, como también te los puede dificultar un poco más. Entonces vamos a ir por allí mostrando un poquito de qué va el Pilates Reformer. Vamos a ver imágenes del sitio donde se va a celebrar el evento, que es el Salón Los Arcos, estamos viéndolo aquí, son imágenes que nos ha cedido Joaquín, que es uno de los socios de Sinergia Pilates. Los Arcos está en la zona del Paraíso, Urbanización del Paraíso, está de camino Estepona-San Pedro de Alcántara, pero pertenece a Estepona. En el kilómetro 267, específicamente. Tenemos que llegar hasta la zona de Benavís, dar la vuelta en esa rotonda, y de vuelta aquí está, este sitio, que es un sitio muy cómodo, con parque infantil, terraza. Sí, mírate que tiene una cafetería, una terraza, hay zona para niños, de juegos, del parquecito, todo. O sea, es un sitio que está de verdad muy bien, y vamos a tener allí unos stands, de todos los patrocinadores del evento y de también colaboradores que van a contribuir dentro del mismo evento. Para llegar allí, si vamos desde Estepona, hay que dar la vuelta en Benavís, y antes de entrar, de llegar al puente peatonal que cruza la autovía, en Benamara y Paraíso... A mano derecha tienes un pequeño parking y están los arcos allí, tú lo ves desde allí. De hecho, lo ves cuando tú vas desde Estepona hacia Benavís, ves a la izquierda la cafetería. Tienes que llegar a la rotonda, cruzarla y regresarte un poquitito. Bueno, en esa zona vais a tener la exhibición, las clases... Sí, vamos a tener los stands, los patrocinadores de este evento somos Sinergia Pilates, es Melo Peluqueros, la clínica dental L&G, también que están acá en Estepona y en Nueva Andalucía también, y tenemos varios colaboradores. También el centro de medicina hiperbárica. Ella también nos patrocina y vamos a tener diferentes stands. Entonces, y cada negocio, cada empresa, pues va a ofrecer como diversas promociones y paquetes a todas las personas que estén allí. Por ejemplo, tenemos el centro de medicina hiperbárica de Estepona, como el mismo patrocinador, el centro de la clínica dental L&G. Está también MAPFRE con la aseguradora, donde también podrás adquirir como pólizas de seguros para los niños, para las familias, todo eso. Contamos también con fotografía, con Joaquín Díaz, fotografía, donde se van a poder hacer fotos para los niños, cuestiones para bautizos, cumpleaños, para los calendarios del 2017. Es decir, que va a ser un evento en el que se van a dar a conocer muchas empresas que trabajan en Estepona. Sí, hay una empresa, Belly & Belly, que es de bolsos, de unos bolsos estupendos. No, no me digas eso, que yo voy a estar presentando el evento. Y se me van a ir los ojos para los bolsos. Pues sí, de todo un poquito. Va a estar Melo Peluqueros también haciendo actividades divertidas con un stand donde tú vas a poder hacer fotos con algunas caretas, con antifaz, con pelucas, con narices, o sea, hacerte fotos divertidas y pasar el rato pues ameno. Oye, eso es una nueva manera de dar a conocer varias empresas a la vez en un evento divertido en el que la gente no tiene que ir allí precisamente a comprar ningún paquete, sino que va a poder ver un poco de todo, exhibición. Sí, es a informarse un poco de todo lo que va ofreciendo cada una de las empresas que estará presente, ya que cada una van a tener diferentes ofertas para las personas que se acerquen allí. Y al mismo tiempo, pues nosotros vamos a dar un poco esa exhibición de Pilates para la gente que pues no lo conoce, invitarlos cada uno a sus negocios, a que se acerquen y nos conozcan. Vamos a ver imágenes de otro evento que se celebró por parte de Sinergia Pilates. Entonces, en esta ocasión el que vamos a poner es la Alianza Comercial Estepona, ahí junto al mar, porque Estepona la caracteriza por algo del mar. Aprovechando el mar. Y esto fue en el gimnasio... De Ruiz Doyo. De Ruiz Doyo. Ahí hubo un poco de todo, hubo un poco de exhibición, de baile. Bueno, María José allí presentándonos, sí. Melo Peluquero también presente, con un pase un poco de modelos de primera comunión, aprovechando que fue como en... En el mes de abril, mayo. En el mes de marzo, abril, que venían un poco las comuniones. Y exhibiciones también de baile. Y exhibiciones de baile, sí, también. Bueno, pues allí está Martina allí con su exhibición de baile, de ritmo latino. Bueno, eso es en alguno de los eventos que Sinergia ha hecho, realizado, porque la política de Sinergia Pilates es dar a conocerse, dar a conocer su empresa... Y dar a conocer también otras empresas, o sea, no estar solo nosotros, sino que otras personas, otros empresarios a cada Estepona, pues también puedan darse a conocer, dar a conocer su trabajo. Claro, de ahí, vuestra palabra es Sinergia, ¿eh? Es trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto. Totalmente. Me imagino que aquí, en el Salón de los Arcos, puede venir cualquiera, porque es un salón abierto. Es un salón, una terraza a la libre. Tienes una parte que es cerrada, pero tienes pues la otra parte que ya es abierta, con el parque para los niños, para que los niños se diviertan. Y no sabes la importancia que tiene tanto el Pilates como el yoga en los niños, porque les van enseñando disciplina, respiración, a que tengan una mejor postura. Y si desde pequeños ellos van adquiriendo estas capacidades, pues cuando son adultos, cuando ya están más grandes, pues cuidan más su espalda, controlan más su respiración. A muchos niños también, que a veces están como siempre corriendo de un lado a otro. El yoga los hace centrarse y conectar un poquito. El Pilates los mantiene un poco activos. Entonces, está muy bien que a los niños desde pequeños, pues se les enseñe un poco. ¿Habéis en la Avenida de España, en Sinergia Pilates, clases para niños ya? Sí. ¿Habéis comenzado? Sí, ya empezamos. Mira, tenemos también por grupos. Los días lunes a las 5 de la tarde tenemos clase, clase de matkits de pilates suelo para niños, porque no pueden hacer máquinas. Los niños no pueden hacer el trabajo de reforma. Vale, todavía no. Porque son pesos extra y eso interfiere un poco en su crecimiento. Pero todo lo que sea con su propio peso lo pueden hacer. Pueden hacer el suelo, pueden hacer la barra, pueden hacer el TRX también. Y trabajar hasta con pelotas y todo. Tenemos los lunes a las 5 de la tarde, pero un grupo para niños que están un poquito más grandes, ya de 10 a 15, 16 años. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Mira, muy bien, muy bien. Las chicas están muy contentas haciendo ejercicio. Complementan con otras actividades que ellas hacen, pero al mismo tiempo están conectando un poquito con respiración, con elongación, tonificación. Y pues es divertido, muy lúdico también. Que es diferente, que eso sí lo estamos llevando un poquito más a los viernes por la tarde, ya tipo 8, 7 y media, 8, del Pilates Kids, pero para niños más pequeños. Porque es diferente un poco el enfoque desde la clase. Es más lúdico, ellos no lo ven tanto como un ejercicio, sino más como un juego. Y yo voy allí como, bueno, estamos jugando, pero al mismo tiempo estamos haciendo ejercicio. Oye, intuyo que has dicho chicas, que los chicos no están muy chon por la labor, ¿no? Ahora mismo en este grupo de 10 a 16 años no tenemos chicos, pero en el de los viernes por la tardecita sí hay algunos. Están mezclados. Algunos niños por allí también. Y estamos también trabajando un poquito para llevar el yoga y Pilates a los colegios. Ah, claro, porque además es una técnica que ayuda mucho a la postura, ¿no? Sí, a la correcta alineación del cuerpo. Y el yoga también un poquito que nos ayuda porque se ha demostrado que es muy bueno la meditación, el estar en contacto con uno mismo para tener una mente más quieta, más... Más calmada. Más conectada con tu yo. Y todo esto lo queréis llevar a los colegios con diferentes prácticas, ¿no? Sí. Y, bueno, también podría ser, si se logra dar algunas clases, es implementar esas clases dentro de su horario escolar o, pues, invitarlos a que vengan al centro y, pues, se animen o que vayan a algunos otros centros, pero que los niños se muevan, que los niños adquieran esa disciplina. De momento los invitamos el sábado a la cafetería Los Arcos, que está en la carretera que va desde Estepona a San Pedro de Alcántara. Damos la vuelta en Benavís y venimos desde Estepona. Entramos por la primera salida antes de llegar al puente peatonal que cruza la autovía, que sería en Benamara, el paraíso, nos entramos y ahí está la cafetería Los Arcos. La cafetería Los Arcos, sí. Con una fachada de piedra, que es que no hay duda. Sí, sí, que no tiene mucha pérdida. A partir de las 5 de la tarde. Sí. Te recuerdo un poco quiénes vamos a estar, ¿sí? Estamos Sinergia Pilates, está Melo Peluqueros, la clínica dental LIG, está Saja Accesorios, que tiene bisutería, eso lo había olvidado comentar, tiene bisutería, collares, pulseras estupendas. Estupendas. Tenemos bolsos con Belly & Belly, tenemos fotografía con Joaquín Díaz, Cañabate con fotografía, vamos a tener también una exposición un poco de pinturas, tenemos el Centro Médico Hiperobárico de Estepona, tenemos Accentae con el manejo de marketing y redes sociales, que está súper importante. Tenemos a Mapfre por la parte de seguros, y también tenemos una inmobiliaria, Iturbe Properties, que están en Marbella. Y cada una de estas empresas van ofreciendo sus diversas ofertas y paquetes a todos quienes se acerquen el sábado a la cafetería allí, a pasar un rato diferente y agradable. Bueno, pues diversión, información y todo en el mismo sitio, y a tomarnos algo, que también tomaremos algo, no solamente todo va a ser trabajar. Díaz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Aquí mi profe de pilates, que ya la ven, hoy ya la veo con otra ropa, pero normalmente lleva muy deportiva, y miren, miren qué guapa está. Gracias, Díaz, por acompañarnos. Gracias a ti, María. Nosotros terminamos por hoy, volvemos mañana, viernes, a partir de las 8 de la tarde. Estamos aquí de nuevo para ayudarles y para contarles muchas cosas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.